Si estás en el mercado por una crossover pequeña, de lujo, esta es una excelente opción. Infiniti se demoró 10 años en desarrollar la nueva QX30, y esto lo hizo en conjunto con la gente de Mercedes-Benz. Infiniti está entrando en este segmento porque es el de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Y se han apoyado de la experiencia de Chrysler con Mercedes-Benz para desarrollarlo. Y no ha sido desarrollado aquí en los Estados Unidos, en Europa, y es fabricado en Europa, porque este tipo de vehículos es muy popular en ese lado del mundo. Ofrecen manejo deportivo, divertido, económico en cuanto a consumo de combustible, que no nos han dado las cifras oficiales aún, pero nos aseguran que va a recorrer más de 31 millas por galón. Por dentro, encontramos el mismo diseño típico de Mercedes-Benz. Los instrumentos, el volante, la forma en que operamos el sistema de navegación, la configuración en general de botones y perillas para operar el sistema de aire acondicionado, el sistema de audio. El diseño es asimétrico, los materiales son muy buenos. En esta versión Sport encontramos Gamusa, que es reflejo de carácter deportivo de un vehículo. Los asientos son diferentes a las versiones Premium, de mayor lujo. Tienen mejor apoyo lateral, incluyen también Gamusa. Y son de una sola pieza, si se dan cuenta, el apoyacabezas está integrado al asiento. Infiniti se aseguró de diferenciarlo claramente de su hermano mellizo, el GLA, el Mercedes. En cuestiones de diseño, vemos cómo están implementando este tipo de tratamiento, que empieza desde la parte posterior, muy ancho, y se va adelgazando hacia el frente del vehículo. No solo es una cuestión de diseño, pero también es un tema de aerodinámica, mucho más eficiente que los ángulos cuadrados. La gran parrilla es típica de Infiniti, y la reconocemos por los dos arcos, que lo vamos a ver alrededor de todo el vehículo. Detrás de la parrilla encontramos un único motor disponible, 4 cilindros, 2 litros, turbo cargado, 208 caballos de potencia, 258 libras-pie de torque. Está disponible con tracción delantera o tracción permanente a las 4 ruedas. En este caso estamos con la versión deportiva. Tenemos las ruedas de 18 pulgadas, y también vemos detalles aerodinámicos que no vemos en las versiones regulares o en la all-wheel drive. En cuanto al área de carga, este nuevo Infiniti QX30 se ha posicionado como líder en el segmento con 19.2 pies cúbicos. En cuanto al precio, es un caso interesante, porque apuntan al segmento de lujo, sin embargo, lo ofrecen a 30 mil dólares en la versión base. Están tratando de capturar la atención de aquellas familias que poco a poco tienen mayor poder adquisitivo. Es el vehículo ideal para aquellos que van a saltar de un segmento un poco más económico a un vehículo de lujo. Y es inteligente Infiniti, por eso es que lo están ofreciendo a ese precio, para que conozcan la marca, conozcan el producto. Pero no solo eso, la experiencia en el concesionario es importantísimo en este segmento, y ellos aseguran que tienen de lo mejor. La estrategia de precios de Infiniti para este QX30 es muy interesante, porque puede alcanzar hasta los 45 mil dólares compitiendo con los vehículos de lujo. Pero al mismo tiempo, el precio base son 30 mil dólares, y ahí está tratando de conseguir mercado en las versiones, en un segmento más económico.